¿Qué tal que los de Bypower regresan a Puebla? Bueno, pero ¿quién es Bypower para los que no se acuerden, amigo? Por eso, estaba haciendo la introducción. ¡Ah! ¡Eso es Puentes! ¡Perdón, perdón! Cuéntanos quién es Bypower. Es Jona Puentes, además se le ve muy bien. Soy Jona Puentes. Ni modo que termine diciendo toda la introducción. Que sea lo mejor que a Dukes. Que diga que estos jueyes le hicieron la campaña fallida a López Zavala, que termine de decir que ahora se incorporan a la campaña de Marta Erika y le pida su opinión a Héctor Hugo. O que nos diga todo el tema si varía rueda. Claro. No, muy bien, Jona. Cuéntanos a Héctor Hugo. ¿Cuál es tu, amigos? ¿Cuál es tu, amigos? ¿Cuál es tu tema de Bypower? Bueno, la empresa de, ¿qué es? Jesús Juan Carlos Limón y Alejandro Limón, creo que es algo así. Esta empresa, Bypower, fue la empresa que le llevó toda la campaña a Javier López Zavala en 2010. La desastrosa campaña. ¡Ay! Que lo convirtió en el primer candidato perdedor del PRI. Yo que ellos lo borraba de mi currículum de trabajo. Y ahora fue contratada por Marta Erika. Esta información sale, digo, hay que aclararlo, porque el periodista Salvador Ríos, en su columna, menciona el tema de que la empresa había registrado el eslogan y el nombre de Marta Erika como una marca registrada del INPI. Ah, ya, 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 ya. Entonces, bueno, de ahí es que retomamos la información para dar todos los detalles de cómo estuvo trabajando con Javier López Zavala. Y Zavala lo había traído en 2010 porque, supuestamente, esta empresa es la que había, le había llevado la campaña a Enrique Peña Nieto para gobernador del Estado de México. Ah, sí, sí. En Peña se lo recomiendo a Marín y a Zavala. O sea, digo, ahí tienen ya dos pinches derrotes. Tres. La candidatura presidencial y la de Zavala. Ah, pero y que además estos... ¿Aguera también estuvo con... No, pero con Agüera dijeron ellos que no. No, pero Agüera sí les hizo espectaculares y cuestiones gráficas a Agüera. Y a estos cuates se les ocurrió el gran eslogan del gobierno de Peña Nieto de mover a México, que, pues, nunca terminó de pegar y nunca entendimos las pinches bolitas estas que aparecían en el logotipo, ¿no? Yo pensaba que era el amigo patas de bolas. Ah, ¿esas bolas en el periférico de Puebla? Sí. Yo dije esas pinches bolas que nunca las relacioné con que era lo del... Sí, era de mover a México. Lo del eslogan de Peña Nieto. Ajá, amigo, amigo Jonas. Hasta entendemos mejor el amigo patas de bola, ¿verdad? ¿Cómo? Eso no lo entienden. El patas de bola. ¿Quién es el patas de bola? ¿El dios de un solo ojo? ¿El cíclope? ¿El cíclope? ¿La sin cuello? Bueno, pues Marta Erika suma a esta empresa perdedora, aunque hoy Giles salió a defender esta contratación y dice que el 99% de las campañas en las que ha participado la empresa han sido triunfadores. ¿Y las enumeró? ¿Las del triunfo? No. Pero yo creo que ahora cuando pierda Marta Erika, pues va a ser lo cabrón, ¿no? Porque va a ser parte del 1% de las campañas perdedoras de ellos. Peñal. No, sí tienen varias, ¿eh? ¿Qué otra campaña era? No recuerdo exactamente, pero sí, por supuesto, digo, son conocidos, es una empresa que tiene cierto prestigio, digo, la verdad es que tampoco. Hasta donde yo sabía, creo que habían trabajado con el Güero Velasco. Ah, sí. Y ganaron, o sea, realmente, digamos, elecciones en las que les haya ido bien, solamente fue en Chiapas y Estado de México. Hasta ahí, creo, y párenle de contar. Entonces, digo, creo que hablan más de las derrotas de By Power que realmente los... No, sobre todo con el antecedente de Javier López Zábala. Que fue fatal. Que fue en 2010, o sea... Pero es lo que estaba viendo, dando pensar qué cosa, este, qué es por... A estos güeyes se les ocurrió este de hola Zavala, adiós tenencia, y luego... Qué otra madre de... Ay, amo que se ha hecho el mercado, yo no me acuerdo de nada de eso. Y luego también ellos hicieron el spot este de Zavala, donde pasaban las mujeres primero que sirviendo la sopa al hijo, que comprando las verduras, y que decía, todas las mujeres estamos con Zavala. Y al final Zavala salía con una chamarra así de grande, gruesa, este, de color café, y decía, vamos con las mujeres, con más derechos. El problema también, digo, ahí sí hay que diferenciar entre el candidato, el equipo del candidato, la agenda del candidato y la disponibilidad para producir ese tipo de spots y de slogans. Con Zavala nunca había tiempo, nunca tenía una organización, nunca se pudo tener cinco minutos para que le saquen unas fotos presentes. Pues con Martérica sí, eh. Hoy hasta ya se tomó su foto oficial de campaña. ¿Por qué? Porque lo puso en su Facebook, que ya había estado, le estaba revisando las fotos que le había tomado Rolando White. Ah, sí. Bueno, Rolando White es el de cabecera desde Moreno Valle. Moreno Valle, Gali, el... Y además acuérdense que estos muchachos de Bypower también habían hecho en 2010, antes de que iniciara la campaña, un telemarketing con los poblanos y promocionando a Zavala y no sé qué más, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan que Selene Ríos habló a esta, a la empresa. Ah, claro. Y fingió ser Zara Chilaca. Y de Zara Chilaca, terminó hablando costeño, pasando por norteño y por... El que dijo, ¿cómo habla de una Zara Chilaca? Y entonces empezaba... Por ahí debe de estar incluso el video, porque lo pasamos en Cambio TV, este, la entrevista. Sí, que decía, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, Zavala Zara Chilaca. Tengo capital político. Tengo capital político. Y luego decía, bueno, entonces, ¿qué? Me van a decir cuánto va a ser una...